Y en este domingo, Día del Padre, debería ser, yo diría, un día de fiesta, un día de agasajo para todos los papás. Sin embargo, muchos no pueden pasar un día feliz. ¿Por qué? Porque sufren maltrato. Aunque parezca mentira, este maltrato en la vejez, este desprecio, esta humillación, en muchos casos se lo producen sus propios hijos. En los últimos días, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer una estadística indignante. Año tras año, escuchen bien, aumentan un 15% las denuncias de personas mayores por situaciones de violencia doméstica. Ojo que estamos hablando de denuncias realizadas porque, ojo, en muchos casos, a los mayores, que normalmente son mayores de 70 años, les cuesta hablar, les cuesta denunciar. ¿Por qué? Porque este tema se convierte en un tema tabú. Vamos a hablar de esta problemática con la responsable de la Oficina de Violencia Doméstica del Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Estamos en comunicación con la secretaria letrada de la Corte, estamos en comunicación con la doctora María Emilia Cecín. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va tanto tiempo? Buen día, Marcelo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por atendernos, como siempre, doctora. Y queríamos preguntarle, a ver, ¿quiénes son los principales agresores de las personas mayores de edad? Bien, la oficina al menos da cuenta de que en más de la mitad de los casos, las personas agresoras son las hijas o los hijos de los adultos mayores. Creo que por eso también, como usted bien decía, muchas veces se convierte en un tema tabú, porque probablemente debe ser una de las situaciones más difíciles en las que un padre o una madre debe enfrentarse y que es denunciar a su propio hijo o hija por una situación de violencia. Y cuénteme, porque, a ver, estuve leyendo el informe, se habla de edadismo, se habla de discriminación por ser viejo, se habla de violencia psicológica, de violencia física. Hay distintos tipos de violencia, ustedes analizan todas y denuncias tras denuncias, año tras año, las denuncias aumentan. Exacto. Lo que se observó este año, en el análisis de casos del año 2022, es que a nivel general, digo, a nivel de denuncias general, hubo un 17% incremento en las denuncias y en lo que respecta a la población de adultos mayores, representa un 15% más de denuncias. Como lo vengo diciendo en distintos lugares en los que me toca participar, es cierto que el año 2022 es el primer año en el que no hubo ningún tipo de restricción vinculada a la pandemia. Entonces, puede ser que el aumento tenga que ver con eso, pero sí también es cierto que la tendencia es a que los casos vayan aumentando año tras año. En el caso de las personas mayores, nosotros tenemos registradas 991 denuncias con personas mayores afectadas y como le decía antes, en el 53% de los casos el vínculo es filial. Después pasamos a... Cuando habla de vínculo filial, ¿habla de hijos, habla de esposos o esposas, habla de sobrinos, habla de nietos? No, es hijos e hijas y después en el segundo porcentaje, que creo que representa el 30%, es de parejas o exparejas. Pero en la mayoría de las situaciones, como decía antes, los agresores son los hijos o las hijas. Los tipos de violencia que medimos son todas. En el 97% de los casos se da que hay violencia psicológica. Esto también es una violencia muy asociada a la edad, la denigración por ser una persona mayor, con todo lo que eso implica, desde discriminación, estereotipos y demás. Después sigue la violencia física, la ambiental y la económica también suele ser un tipo de violencia muy frecuente en esta población, teniendo en cuenta que a veces se aprovechan de... o una forma de manipular también a la persona mayor es a través de la administración de los bienes, sean pocos o muchos, y a veces hasta la administración de la propia jubilación, que en la mayoría de los casos suele ser la mínima, pero así todo suele ser un elemento de coacción para ejercer violencia. Ajá. Y doctora, cuando ustedes reciben este tipo de denuncias, después derivan las situaciones, no sé, para que se siga investigando, porque si una persona es violentada, digamos, de algún tipo de... sufre algún tipo de este tipo de violencia, podría ser, podría, no sé, la justicia penal intervenir o no, siempre el tema de lesiones, existen este tipo de delitos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. En todas las situaciones en las que se configure algún tipo de delito, se le va a dar intervención a la justicia con competencia de... o al fuero penal. Y después, en aquellos casos en los que no hubiera posible comisión de delito, y así todo, aunque también lo hubiera, se le da intervención al fuero civil con competencia en familia. Asimismo, desde la oficina también articulamos con la Secretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a través de su programa Proteger, que está especialmente diseñado para dar atención a personas mayores, se puede llegar a tramitar desde el alojamiento en algún dispositivo de cuidado específico, acompañamiento terapéutico, tramitar cuidadoras o cuidadores para esta persona, asistencia en el ámbito de salud y demás. Es un programa con el que solemos articular de manera permanente y la verdad que funciona muy bien. Y la Corte, en su oficina, ¿ustedes tienen algún organismo, no sé, con psicólogos, con asistentes sociales, que les brinde a los damnificados algún tipo de orientación, un patrocinio jurídico gratuito, alguna contención en tema de salud, algo de eso? Sí, claro. A ver, no es una función propia que se asuma desde la oficina, pero sí lo que hacemos desde la Corte y, bueno, específicamente desde la OBD, es articular con todo el resto de los organismos que tienen competencia y alcance en estos temas para poder hacer derivaciones específicas y correctas en cada uno de los casos. En todos los casos se brinda y se articula con los distintos patrocinios jurídicos gratuitos que hay para garantizar el acompañamiento durante lo que es todo el proceso judicial, se articula con todos estos programas más de tipo de servicio social, en los que se puede tramitar desde el alojamiento en algún dispositivo, la tramitación de algún subsidio, acompañamiento terapéutico, lo que la persona requiera. Leía en el informe, doctora, que, y realmente me llamó la atención, que más de la mitad de las personas que han denunciado este tipo de agresiones, de violencia, dijo sufrir una violencia diaria, una violencia semanal y durante muchos años. Sí, los márgenes de tolerancia, por decirlo de alguna manera, en lo que es las personas mayores y sobre todo el vínculo que se denuncia en la mayoría de los casos, suele ser muy alto. Creo que un poco se puede asociar a esto que yo le decía antes, de lo difícil de tomar la decisión en este tipo de situaciones. Convengamos también que la población adulta también tiene muchas veces menos información acerca de los recursos que pueden estar disponibles en este sentido. Entonces, por eso es muy importante también las campañas de difusión y de visibilización, no solo de este tipo de violencia, sino de oficinas como las nuestras o de cualquier otro dispositivo que exista a nivel local. Y las personas que son víctimas de violencia, que sufren este padecimiento, ¿dónde se pueden dirigir? Sé que la Oficina de Violencia Doméstica trabaja los 365 días del año, todos los días, sábado, domingo, lunes. Digo, ¿a dónde se pueden dirigir, doctora? Sí, nosotros funcionamos efectivamente todos los días del año, durante las 24 horas. Estamos en la Valle 1250, esto es frente a Plaza Lavalle, la zona de tribunales, y se pueden acercar en cualquier momento. Es importante, si bien el espíritu de la oficina es la presentación espontánea en nuestra sede, es cierto que se pueden llegar a tener ciertas consideraciones en los casos de adultos mayores, donde haya algún impedimento de movilidad, o de trasladarse, o mismo de poder salir de su domicilio. En esos casos, si hay posibilidades que se comuniquen vía mail o telefónica, podemos eventualmente pautar algún tipo de entrevista especial para esa persona. Y siempre está la opción, si no, de que una persona tercera, a la persona, no siendo así la persona afectada, pueda venir también a la sede de la oficina y hacer la denuncia en representación de esa persona mayor. En general, en este tipo de situaciones, los vecinos y las vecinas suelen ser buenos aliados, porque muchas veces son los que están en conocimiento de esta situación, o el encargado del edificio, o algún cuidador o cuidadora de esta persona que sepa, puede venir en representación de esa persona a hacer la denuncia. O sea, que si yo me entero que a un vecino mío, a una vecina mía, alguno de sus hijos o alguien la está agrediendo, yo puedo ir a hacer la denuncia ahí a la Valle 1250, en frente, en diagonal al Palacio de Tribunales, y decir, miren, en tal calle, en tal lugar, hay una persona que sufre violencia por parte de sus familiares. Exacto. Bueno, tal cual lo dijo, esto es importante porque, bueno, es una forma también, y es un poco lo que promovemos desde la oficina, es que el resto de las personas se involucren en este tipo de situaciones. Desde el OBD aseguramos la reserva de los datos de esa persona y garantizamos el anonimato de quien venga a hacer esa presentación, así que quiero transmitir también esa tranquilidad para alentar a que esas personas que saben de estas situaciones vengan a hacer las denuncias. Y la última, doctora. En el Día del Padre, ¿tuvo que comprar algún regalito? Sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Doctora María Emilia Acesin, titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias por estos minutos, gracias por atendernos como siempre, que tenga un lindo domingo, que disfrute el Día del Padre y hasta cualquier momento. Estos temas nos interesan y mucho, así que le agradezco mucho su tiempo. Por favor, gracias por la invitación nuevamente.